Pedro José Freire, vamos, ¿qué fue mi hermano? Qué gusto de saludarte. Nos va a dar el reporte de Quito también. Quito con calor o con lluvias, hermano? Aquí desde la capital de la república, Pedro José Freire reportando para la I-99. Con depresiones atmosféricas marcadas y un clima invernal que nos hace sentir un poco como en Londres por acá. ¡Carajo! Entonces está en el Capwell. Está en el Capwell. Está cerca del Capwell. Y ahí se indica el señor Segarra, que es barcelonista. Se pone blarísimo. Se hace sentir como Londres. Está cerca del Capwell, el hombre. ¿Qué quiere que le diga yo? ¿Sabe por qué? Porque está chueco ese estadio. ¿Para qué nos metimos en esa onda? ¿Y sabe qué? Le voy a dar la razón. Está chueco, ya. Está chueco. Está chueco. Pero está en Londres. Está en Londres y se acabó. Muy bien, Pedro José. Qué gusto. Vamos a comenzar esta entrevista hoy día con Pedro José Freire, querido amigo, porque es nuestro querido amigo, ex candidato a la vicepresidenta, ex candidato a alcalde, sobre todo un hombre inteligente y culto. Cualquier momento será candidato a presidente. Tiene los méritos y la capacidad. Así que vamos a dejar que el doctor Ramiro Cepeda, que como usted, el gurlito Ramiro, como dice, el mayor de todos nosotros, arranque la entrevista y vamos a compartirla con Pedro José. Con todos. Doctor Cepeda, por favor. Qué molestoso que son ustedes. Pedro José, ¿cómo te va? La Ramiro. Sí, sí, esto no para, no para, no es como, yo los he tratado de formar, pero no se dejan. Te pregunto, ¿cómo calificas políticamente este gobierno del presidente de Novoa en base a resultados? No entremos análisis del cómo, porque en política no interesa el cómo, interesa que resuelvas. Estoy diciendo algo que es muy duro, pero es como debe de ser y a los que no les gusta no me importa, porque en política a ti te miden por resultados y no por intentos. Es así correcto, Ramiro, y creo que es muy importante, tal vez, hacer una diferenciación para poder hacer la afirmación que voy a hacer en este momento. Y es que en materia política, en realidad hay tres maneras de calificar lo que hacen los políticos. En la narrativa, en el ámbito de lo político, en la arena política, en la política y en la arena de la ejecución del servicio público, en la burocracia, en donde están las políticas públicas. Yo creo que en el ámbito de lo político, en la construcción de la narrativa, el presidente la ha roto, realmente tiene un alto nivel de eficacia para lograr que la narrativa, de hecho, pueda mantenernos a todos en una tensión emocional muy positiva. En lo político, por sí mismo, como consecuencia, el presidente tiene una gobernabilidad sostenida en esa narrativa, y eso es muy bueno. Pero, en la aplicación de las políticas públicas, vemos todavía muchas cosas que mejorar. No quiero decir que son cosas que están mal, pero veo muchas cosas que mejorar, partiendo por el hecho de que tenemos muchos ministros, diría yo, la mayoría de ministros, que están impreparados frente al reto de poder dominar una burocracia corrupta, increíblemente corrupta, heredada del periodo de Moreno y de Lazo, que les hace ver cascaritas a la mayoría de ministros que no se enteran de lo que pasa. Estamos clarísimos en ese punto de que no se entera, pero vamos a ver si seguimos coincidiendo en el tema. Yo creo que el ministro de Gobierno es el presidente de la República y es el que está manejando directamente cada proyecto de ley. Para él es una pelea distinta y un precio distinto que debe de pagar. En algunos lo asume, en otros le dicen, si es que pasa, pasa, si no, ahí te quedo debiendo. Pero veo que tiene un diálogo fluido con aquellos que despreció el presidente Lazo a inicios de su gobierno y que este señor dijo, los necesito y los necesito para gobernar. Y es lo que el país me ha puesto en la asamblea. Y yo no puedo andar escogiendo con quién hablo, quién no hablo, sino que a mí me escogieron para dar resultados. Creo que eso es algo correcto en lo institucional. La corrección política en el performance de la relación sobre todo con los otros poderes del Estado es algo resaltable de lo que va del periodo del presidente Novoa. Sin embargo, más allá del equilibrio de poder conseguido, necesitamos otro tipo de resultados. Más allá de la narrativa de que disminuye la violencia, más allá de la narrativa de que se crean empleos, más allá de la narrativa de que se obra con transparencia, necesitamos que se obre con transparencia. En la práctica de día a día, yo puedo decirles que hay que poner cuidados y alertas específicas en el buen manejo de los resultados que pueda tener el presidente. Por ejemplo, en un asunto tan antiguo como la erección regresiva del río Coca, un tema que conozco por el oficio muy de cerca y que se demoró todo el gobierno de Moreno, todo el gobierno de Lazo, por asuntos no de santidad y que hoy, por segunda vez, está por, de hecho, el día de hoy probablemente está por adjudicarse, en un ambiente en donde se escuchan ya voces de que hay que atender al dueño de la Selec, personas que vienen con poder desde el gobierno anterior, órdenes de arriba y cosas chuecas, que son las que le terminaron costando el gobierno a Lazo. Eso para mencionar un tema específico en el cual hay que pedir al presidente que ponga atención, a la ministra de Energía, que ponga atención, porque el fracaso de ellos puede terminar siendo el fracaso de todos los ecuatorianos. Temas específicos como lo que es la electrificación de los campos petroleros, en donde eventualmente se están recreando y se están repitiendo contratos de ciclos cortos, en donde deberían haber licitaciones de largo plazo, para que los contratistas que están asentados no tengan que irse. Todas esas cosas son amorres. Entonces, yo veo que si el gobierno no toma medidas en temas de corrupción de ese tamaño, no importa lo bien que se vea este enorme globo de esperanza que construye, el globo se puede pinchar en cualquier momento. Sí, coincido contigo en los ministros muy jóvenes y sin nada de experiencia, pero esto se solucionaría, para mi criterio, quiero escuchar el tuyo, con un chief of the board, o sea, con un ministro de ministros, ya, que los vaya administrando, que le va diciendo, a ver, esto es agenda por objetivos, tú esto, 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 lo de acá, mientras deja al presidente de una manera incólume para que esas decisiones ya de última instancia las tome él. Pero la administración, necesitas un hombre con carácter y que no necesariamente debe de ser muy joven, debe ser alguien que haya transitado por la función pública y que pueda describir eso que tú estás diciendo y pueda prevenirlo y advertirlo a estos jóvenes que de buenas universidades no han pasado. Yo creo que esa es una opción grande que tiene el presidente a la mano y creo que los cuadros que podrían ayudarle en ese sentido pueden estar a tiro de piedra. Pero claro, es necesario que, de una u otra manera, para tomar esa decisión estratégica, el presidente haga un alto en su permanente campaña de reelección y asuma la necesidad de que, más allá de ganar las elecciones, el país necesita resultados en la ética de la contratación pública, en la lógica de las relaciones permanentes con los gobiernos autónomos centralizados y no olvidarse que la razón de ser, de tener para algún estado, es la salud, la educación y la salud de la mayoría de ecuatorianos, en donde no se ve todavía básicamente ningún resultado. Te paso con Javier Cegarra, que continúa con la entrevista, Pedro José. Gracias, Ramiro. ¿Cómo le va? Buenos días, Pedro José. La verdad que hay muchas inquietudes que surgen en el tema dentro de la Asamblea Nacional. Y me refiero a estas reformas al Código Orgánico Integral Penal. Yo no sé si quisieron meter gato por liebre, si se hicieron los tontos, o no conocían, o la Comisión de Justicia era la única que sabía y nadie se dio cuenta y por ahí alguien saltó y se le prendieron los los radares y comenzó a suspender y se tuvo que suspender la sesión. Pero estas reformas al Código Orgánico Integral Penal, lo único que están generando impunidad, ¿o no? Es el eterno propósito de los que ya tienen una condena encima encontrar la manera de que el sistema jurídico a través de la legislación les termine lavando las culpas por las cuales ya deben responder con cárcel. Ese eterno propósito del que quiere hacer magia, y por eso no me canso de decirle Voldemort, es magia para el mal, es magia oscura que no le sienta bien a la nación. Pero lo que me preocupa no es tanto que Voldemort quiera hacer las cosas mal, porque es su característica. Es el hecho de que gente que consideramos incluso cercana en la perspectiva política pueda prestarse para hacerse el mortífago y hacerse, perdón lo que voy a decir, hacerse loco. Y quería decir una palabra que comienza con P y termina con endejo, pero no la voy a decir. Se quieren hacer los locos y hacerse los que no han leído los informes, les han pasado por las galletas. Los ecuatorianos tenemos que aprender a ver cómo se ha desarrollado la sensibilidad para criticar el fútbol, la de criticar la película. Y a veces, cuando se hacen los locos de las políticas, hasta es interesante aplaudir cuando lo hacen con gracia. Pero cuando lo hacen de una manera burda, quienes lo han hecho de esa manera merecen escarnio. Y de hecho, lo tengo que decir como político, quienes se hacen los pendejos merecen todo mi rechazo. Hay gente dentro de la asamblea de ADN que ni siquiera se pronunció. Entonces, hoy el presidente de la república, entiendo que a las nueve de la mañana, en dos minutitos más estará ya en la asamblea. Y los asambleístas esperan escuchar un discurso sobre este tema, porque no podemos permitir que se generen situaciones como las que se plantean en esas reformas en el COI. Mañana sesiona nuevamente en pleno de la asamblea para retomar esa sesión que quedó suspendida. Yo no sé qué vaya a pasar. No sé si hay que archivarlo. No sé si es que se lo apruebe y vaya al ejecutivo y el presidente le diga, ¿sabe qué? Esto no va, señores. Así no puede seguir el tema. Es una incertidumbre con una situación política que a veces uno dice, por un lado hay cosas y por otro hay situaciones que no son concretas. Yo voy a apostar en este sentido, Javier, por la ética del presidente de la república. Ojalá. Yo espero que el presidente asuma la posición de líder de la nación y les ponga en su lugar. Que critique a los que tiene que criticar, no como partidos, no como facciones, sino como sospechosos mortífagos de cubrir la libertad mal ganada que busca tener Voldemort. Ojalá que así sea, ¿no? Ojalá que así sea. Eduardo, por favor, continúa con la entrevista. Efectivamente, todo es obra de Voldemort o del innombrable, para no decir nada más. De acuerdo contigo, mi querido Pedro José. Te cambio la data de las preguntas de mis compañeros para hablar un poco de la consulta popular, porque también habíamos conversado de eso. ¿Cuál es tu criterio? Y te voy a contar algo. Alguna vez en una entrevista que hice con el susodicho innombrable, en una entrevista comenzó diciéndome que no era bueno el trabajo por horas, pero después dijo que sí. Mira hasta quién lo dijo. Eso está grabado. Después él dice que no ha dicho nunca, ya sabemos cómo es. Pero tú, que eres un hombre serio, y nosotros, que trabajamos con mucha gente aquí en la oficina, que tiene a veces un cachuelo más, como llamamos acá en Guayajil. O sea, parte del trabajo tiene un cachuelo más y puede trabajar por horas. O hay otros trabajos de gente joven, sobre todo, que puede hacer dos y tres cosas. O gente mayor, que tiene dos o tres cosas que hacer. Puede dar clases, puede hacer otras cosas. Me parece que es un tema que es interesante, porque se trata de no socavar los principios elementales de los trabajadores. ¿Tú cómo lo ves, Pedro José? Eduardo, primero yo tengo el gusto de decirlo y está hecho en documentos públicos. Fui el primer político en la historia de la República que planteó el trabajo por horas en plan de gobierno del año 2020, y lo reproduje también en el plan de gobierno con Jan Topic en esta última elección. Esto que ha sido recogido ahora entre las preguntas, a mí me alegra mucho, porque es algo por lo que yo he impulsado mucho tiempo. Y de hecho, me han caído encima durante muchísimo tiempo. Es muy importante para todos que tengamos lo siguiente. Primero, la pauperización peor en materia de trabajo es no tener trabajo. Para los que ya tenemos así como un perfil más parecido a Ramiro o a mí, el poder trabajar unas horas al día es mejor que no trabajar ninguna. Y para los que están muy jóvenes y no les quieren contratar por experiencia, el poder trabajar por horas es una expectativa real. Para las empresas que quisieran crecer y no pueden pagar un salario completo de un empleado, la contratación por horas es la expectativa real de poder contratar y cumplir la ley. Y para quienes no pueden trabajar, están fuera del sistema formal, no están bancarizados, el trabajo por horas es realmente, simplemente subirse en la lógica de las relaciones laborales. Vean, desde el siglo XVIII, las relaciones entre empleadores y trabajadores desde la revolución industrial han evolucionado. Primero aparecieron las fábricas y ahí los trabajadores eran empleados por los propietarios de las fábricas en condiciones más parecidas a la esclavitud, una esclavitud por horas que por el trabajo. Después de eso, las condiciones laborales se volvieron largas, con jornadas que podían simplemente durar hasta que se agote o se muera el trabajador. Y la emergencia creó los primeros movimientos de obreros que para el siglo XIX ya constituyeron las luchas de clases por los primeros derechos, por las jornadas de los trabajadores. Así es como apareció esto de que trabajamos ocho horas, descansamos ocho horas y tenemos descanso ocho horas. Y el auge del socialismo, del comunismo, de las tendencias de verdadera izquierda de ese entonces, pues claro, pusieron sobre la mesa el hecho de que en las relaciones abusivas de no laboral también había desigualdades. El movimiento obrero avanzó y durante el siglo XX los derechos laborales se convirtieron en los que conocemos hoy. Pero si ustedes se fijan, las verdades que se fueron asumiendo han ido cambiando para la segunda mitad del siglo XX. El tema ya no eran ni las jornadas máximas a la semana. En muchos países se empezó a trabajar solamente cuatro días durante la semana laboral. Y los sistemas de seguridad social se desarrollaron como una parte permanente y estructural dentro de las relaciones laborales. Para el final del siglo XX empiezan a surgir modelos de empleo distintos simplemente por la fuerza de las circunstancias de la tecnología, en la cual además estamos entrando en una curva más acelerada con la presencia de la inteligencia artificial, porque ahora las plataformas digitales nos enfrentan a lo que es un fenómeno ya en ciernes que se llama la economía gigante. Frente a la economía gigante darle oportunidad de trabajar a la gente es vital y sin trabajo por hora simplemente no perdemos sólo la posibilidad de que Juan tenga un trabajo, sino de que el Ecuador sea competitivo y en el mundo donde estamos la diferencia está entre relevantes e irrelevantes frente a la tecnología. No podemos tampoco dejar que el movimiento laboral se convierta en un tecnófobo y que quienes pueden trabajar sean tecnófilos. Tenemos que tener sentido común para entender que el trabajo por horas es una tarea pendiente para la legislación laboral ecuatoriana en la que tenemos que comprometernos, no importa quién sea el gobierno, es algo que tenemos que lograr por el bien de los ecuatorianos. ¿Ves entonces posibilidades de que esta pregunta en la consulta del 21 de abril gane? ¿Cómo la ves? Ya eso ya no te hablo sólo como político, sino como candidato, un hombre que anda en las calles, igual que nosotros que no somos candidatos, pero andamos en las calles. ¿Cómo la ves? Yo veo que sí, veo que es algo que se puede ganar, creo que es un momento en el que el pensamiento liberal tiene que decir, tenemos una buena idea sobre la mesa que va a convocar a la gente y pedirle a nuestros amigos, socialistas, comunistas, quienes se sientan realmente comprometidos con las causas de quienes tienen trabajo, que este es el momento de empezar a pulsar por las causas de los que no lo tienen. El trabajo por horas es la primera causa para asegurarnos, no sólo de que se han respetado los derechos de quienes tienen trabajo, sino de que se empiecen a reconocer las oportunidades de quienes no lo tienen. Damiro te va a preguntar algo de eso y yo vuelvo con una pregunta final ya sobre la consulta propiamente. Sí, era este trabajo por horas. Yo creo que es una pregunta que va a ser arrastrada por las otras preguntas, porque hay gente que se siente en una papeleta a decir, esto sí, esto sí, este no, habemos muy pocos en la República. Se actuaba la lista. Exacto, eso es como buscar en la lista para diputados por el que está arriba, nada más. O sea, así lo veo yo y lo que yo estoy percibiendo es que el presidente todas las semanas nos da un golpe de efecto para mantenerse en vigencia y está trabajando por su consulta. Sí, yo pienso que es así y como hay cosas, yo creo que la consulta es un sí general y es un sí general que le servirá como como espaldarazo al presidente, otro hit en su capacidad comunicacional. Me gustaría que el presidente que esté recibiendo todo ese respaldo fuera ya en topic en este instante, pero bueno, es lo que tenemos y como dice mi abuelita, es lo que tengo, con lo que tengo, tengo que trabajar. Así que espero que ganen todas el presidente que tenemos. Oye, la última, Pedro José. El presidente en la consulta popular le ha dicho y está hoy en algunos diarios del país que de las reformas al COVID dejen un pal afuera porque van en la consulta popular. Tu opinión al respecto. Creo que es un asunto meramente de narrativa. Lo que yo le di al presidente es que al enfrentar un sí plenario, arriesgue lo menos posible el crecimiento de ninguno. Entonces, si los números le garantizan el resultado, mueva más cosas hacia la consulta. Si no se los garantiza, siga con ese muñequeo simpático en la asamblea que yo creo que mientras CONFRE está apoyando la gestión del presidente, esto es, perdón, el peyorativo es a prueba de mudos. Mi querido Pedro José, mandarte un gran abrazo. Gusto de verte. Nos vemos pronto. Gracias por tu amabilidad de concurrir acá en el 99 del programa Diálogo. Eduardo, Daniel, Al Gordito. Ay, Ramiro, un abrazo. Siga disfrutando de dónde, está por el capo, ¿no? Está muy bien. Está por el capo. Un abrazo, Pedro José. Seguimos. Muy bien. Está bien, sí. Nos divertimos. Nos vemos en el capo, sí.